Hola a todos, estamos aquí en el episodio número 4 de Supermassive Batalla, bueno batalla digo Guerra entre 100 personas, bueno partida más bien de 100 personas Y bueno, vamos a continuar con un episodio interesante la verdad Y bueno, que deciros, que deciros, bueno ya he subido el primer episodio al canal La verdad es que ha tenido mucho apoyo, muchas gracias Y lo ha visto gente de aquí, de las partidas Por lo cual, pues guay, podremos compartir mapa con algunas personas que he estado hablando Y entonces bueno, de momento tengo uno, vale, pero seguramente para el siguiente episodio haya dos más para poder hablar de su situación Bueno, como podéis ver de mi situación me he conseguido expandir un poquito más del anterior episodio Creo que no tenía esta provincia ya, así que la tengo Por lo demás, pues bueno, veis que me he salido de mi propia coalición, vale El motivo principal es que Manchur ya había caído, vale, no era un jugador muy activo Bueno, lo ha estado haciendo ahora que perdía, o sea, cuando estaba perdiendo casi todos los territorios Ha empezado a ser un jugador activo, pero lo demás nada República de China está a punto de caer inactivo, lleva dos días sin meterse Cierto es que Burma no va liado, que no le enseñe el activo y tal Pero bueno, y se había unido uno nuevo que era Austria Occidental Pero bueno, que es que no me puede ayudar ni de coña, ¿sabes? Entonces tengo que mirar un poco por mi cuenta, vale, para ponerme en situación Y probablemente me una a una coalición asiática, vale Que ya no quedan muchas, así que bueno, creo que es bastante obvio a cual será No está 100% confirmado, pero está casi, vale, está casi Pero así es, o sea, mi situación tampoco es que esté muy buena Porque, bueno, estoy rodeado, vale, estoy rodeado Entonces si me una a esa coalición tampoco es que pueda expandirme mucho Hacia donde me gustaría, pero puedo tomar otras rutas que sí que me pueden salir rentables Entonces, pues bueno, ya veremos lo que vamos haciendo, vale Espero que vaya todo bien, ¿sabes? O sea, voy a empezar a tomar esta isla que es bastante suculenta Entonces, bueno, iremos viendo, vale, iremos viendo Entonces mi situación es genéticamente esta, vale Luego el resto del mundo, ¿cómo va? Pues bueno, la unión euroasiática prácticamente domina Asia, vale O sea, prácticamente domina Asia entera Luego en Europa, bueno, en Europa no hay un claro dominador ni mucho menos O sea, al contrario, es que los asiáticos están avanzando muy rápido Y pues, por así decirlo, el único muro defensivo es Suecia Pero tiene una moral muy mala Así que no creo que consiga pararlos muy bien Entonces, creo que Europa en esta partida no ha hecho nada Pues no parece ser que tenga fuerzas O sea, España y AFK, Francia y AFK Este estaba AFK pero ha vuelto O sea, que están aquí los tres activos Pero que no se expanden ¡Ueh! La cámara Alemania está activa Tienes que tener que mirarlo de aquí arriba es una mierda Pero bueno, luego tenemos aquí el gran suscriptor Poticrack Si no me equivoco se llamaba Eh, sí, efectivamente El Imperio Otomano Que bueno, a lo mejor me comparte de mapa, ¿vale? No, me lo iba a compartir antes Pero como él estaba en una coalición y yo en otra Pues no se puede, ¿vale? Tiene que salirse uno de los dos de la coalición Y casualmente los dos éramos líderes Así que bueno, puede ser que ahora que yo no esté en ninguna coalición Eh... Me comparta mapa y así podamos hablar de su situación bien Luego en África tenemos Bueno, como el clavo dominador era Congo Belga Eh... Mozambique Y Namibia Si eso Luego Argelia es cierto es que no es pequeña Pero... Mmm... Están... Son dos de los dos bastante grandes en verdad Entonces bueno, parece que el clavo dominador Será... Estos no tienen coalición Pero es que muy probablemente estén aliados entre ellos ¿Vale? En secreto Entonces... Bueno Tengo un jugador aquí que se llama Legolas Aliado de Poticrack De Imperio Tomano Eh... Un grande este hombre O sea, gran nombre Se llama Legolas XD O sea, grande con el Legolas Y bueno, luego yéndonos a América ¿Vale? Otro jugador que a lo mejor me comparte mapas es Argentina Que me ha dicho que es suscriptor Así que un saludito para Lieyo Y bueno Él está en coalición con esta gente ¿Vale? Con toda la... La península Exceptuando Bolivia Que me da la sensación de que cada vez Bolivia Es más pequeña, eh O sea No tiene capital incluso Por lo cual no puedo saber Si es un jugador activo Me jode mucho, eh O sea No puedo saber Si es un jugador activo Bueno, pues nada No sabemos si es un jugador activo Porque no tiene capital Y es la única manera actualmente Pero por ejemplo Chile, antigua liada de esta gente Esta AFK Argentina Controla el estrecho de Panamá Bueno, una parte del estrecho Se podría decir El otro pues Lo controla El país que nos comparte Mapas actualmente Que es Nacidas Unidas Latinoamericanas Así que un saludito para él Que se llama Tony Y bueno Podemos ver que Tony Está un poco rodeado por abajo Porque son todos una coalición No sé si habrá hueco para él Pero realmente tampoco le renta mucho Que hagan alianza con él Porque no se podían No se podían expandir muy bien Bueno, no todos Sino algunos Porque otros podrían expandirse Por aquí Y por aquí subir Pero bueno No sé que acabará ocurriendo Pero podemos verle por aquí Bastante tranquilito Ahora mismo Luego si nos vamos más al norte Tenemos grandes países Como Canadá Y Colombia Británica Pero porque son territorios grandes No porque tengan muchos territorios realmente Y bueno Que más deciros Por aquí se acabaría el vídeo Tengo aquí esto Que Tu posición actual Es que esto que es Ah, vale, vale Antes Cuando estaba En mi coalición Unión asiática Éramos los segundos Solo por detrás de los templarios O sea Las tres mejores coaliciones Que van actualmente Son Asia-Oceanía Porque los templarios Exceptuando Japón Son oceánicos Bueno A lo mejor me acabo de meter un triple Diciendo oceánicos Muy grande ¿Vale? Muy grande Pero bueno Son de Oceanía ¿Vale? Indiscutiblemente Entonces bueno Están todos aquí aliados Y en islitas Y bueno Solo tienen en medio a este hombre Así que vete a saber Que acabará ocurriendo Por lo cual o sea Me da lastima por mis aliados Pero tengo que pensar en mí Y al final Mi supervivencia Es más importante Que la de los demás Puede parecer muy egoísta Esa frase Efectivamente lo es Pero claro Es que de qué me sirve Que yo muera Y que él sobreviva ¿Sabes? O sea Tengo que pensar en mí En seguir con la serie Entonces bueno No estoy en una situación Muy bonita La verdad Entonces voy a hacer Bastos de sacrificios Para que la serie Continúe hacia adelante Y no dejarla Pero una partida normal No dejaría de jugar Pero vería esto Con muy malos ojos Bueno lo veo con muy malos ojos Ahora mismo En mi situación Pero yo creo que se puede remontar Así que Si algo me ha enseñado este juego Es que tienes que tener paciencia Pero mucha paciencia Y al final Bueno puede pasar Lo que tú quieras Pero en serio Si algo me ha enseñado este juego Es que una persona Tiene que tener paciencia Pero mucha Pero si la tiene A veces Y muchas veces Se ve recompensado Entonces bueno Solo por último decir Que en el periódico Así por curiosidad Voy 12 a No ¿Dónde voy? Voy octavo ¿Vale? En puntuación global Ganar el imperio chino Así que bueno Espero que os haya gustado Este episodio Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós